¿Sabías que puedes activar una función para que tu iPhone anuncie quién te está llamando? Es una opción muy útil si estás haciendo algo y no puedes mirar fácilmente el teléfono cuando recibes una llamada. Si la persona que llama está en tu lista de contactos, anunciará quién es. Sin embargo, si no está en tu lista de contactos, seguirá anunciando quién llama, pero solo dirá llamada desconocida. Y también, esto puede ser obvio, pero a veces las respuestas más obvias son las mejores. Pero si haces esto y sigues sin obtener respuesta, asegúrate de que tu iPhone no está en silencio o de que el volumen está bajado al máximo. Para activar los avisos de llamada, abre primero la aplicación Ajustes. Dentro de ella, desplázate hacia abajo y selecciona Teléfono. Y luego dentro de la sección superior, pulse Anunciar llamadas. Aquí puedes elegir entre cuatro opciones. La primera es...